Muy buenas tardes, señora Presidenta, honorables representantes. Como veo no ha tenido eco las expresiones que desde la ciudad de Manizales y de otros lados, pero hablo en particular de Manizales, y después de la novillada de octubre, como una manifestación de protesta frente a esta pretensión, no han tenido eco en el Congreso, avanza la aprobación en segundo debate, advierto que no veo disposición siquiera a que la actividad se morigere, como lo propone Santiago Valencia, por favor, por favor, representante. Yo quiero, o esta propuesta, es en nombre de quienes se expresaron allí, alegando también sus derechos, conscientes de ser minorías, y estoy hablando de empresarios, taxistas, hoteleros, comerciantes, vaqueros, caballistas, galleros, novilleros, banderilleros, ganaderos, mayorales, periodistas, médicos, veterinarios, estudiantes, jóvenes, niños, músicos, escultores, pintores, colaboradores, logísticos, transportadores, fotógrafos, agencias de viajes, vendedores informales, de sillas, sombreros, botas, ponchos, carpas, licorchuros, mazorca, etcétera, alumnos de escuelas taurinas, monosabios y diferentes gremios de Manizales y del país, que allí se expresaron contra este proyecto. En nombre de ellos les pido un favor, ya que ustedes están a punto de generar un cambio, con el que no estoy de acuerdo, pero definitivo, trascendental, como ustedes mismos lo sustentan en nuestro modo de vida, en nuestras actitudes, y pretenden no haya más actividad taurina en Colombia, por lo menos a estos gremios y a esta gente, que han logrado para Manizales, hablo de Manizales, todo... Sonido para el representante Hugo Hernán, para que concluya su sustentación de la proposición. Un nicho cultural y turístico, que así se ve, así se aprecia desde fuera y desde otros continentes, por lo menos, digámosle que tienen dos años para que se preparen, porque la vigencia de esta no es intempestiva, no es de esta manera, sin considerar sus derechos, sus modos de vida. Esa es la proposición, dos años de plazo para que se aplique esta disposición. ¡Gracias!